¿Sabes cómo abrir WhatsApp web en tu compu? Es un game changer. Olvídate de contestar todo desde el teléfono. Con WhatsApp en la computadora puedes leer, responder y compartir archivos más fácil que nunca. Mismo WhatsApp, menos problemas. Esta herramienta es la reina del servicio al cliente, ayudando a empresas de todos tamaños a gestionar mensajes y pedidos como unos cracks. ¿Qué onda, Littailers? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Daniela y soy parte del equipo de Marketing de Littal. En este video te explicaré de manera fácil y rápida cómo puedes abrir WhatsApp desde tu computadora. ¿Qué es WhatsApp web? WhatsApp web es la versión oficial que te permite ver tus chats, fotos, videos y audios desde tu computadora. Todo igual, pero con pantalla grande. Y sí, es tan seguro como WhatsApp en tu celular, sin hacks raros ni nada de eso. Dato curioso, el 85% de la gente quiere mensajes proactivos de las marcas. Así que si no usas WhatsApp web para conectar con tus clientes, te estás perdiendo de la fiesta. Aquí te van las ventajas de WhatsApp web. Teclas mágicas. Escribir desde el teclado es mucho más rápido que desde el teléfono. Y tienes menos probabilidad de autocorrecciones inoportunas. Full focus. Con la pantalla grande puedes concentrarte en las conversaciones importantes sin perder las notificaciones. Compartir archivos fácil. Pasar documentos, fotos o memes es pan comido. Ahorrar tiempo. Gestiona todo desde un solo lugar sin estar saltando entre teléfono y computadora. En resumen, si aún no usas WhatsApp web, estás escribiendo más lento, compartiendo más difícil y gestionando tus chats a la vieja escuela. Es hora de modernizarte. Aquí te dejo los pasos para que aprendas a abrir WhatsApp desde tu comp. Lo primero que tienes que hacer es abrir WhatsApp web. Ve a WhatsApp web desde tu navegador o descarga la aplicación oficial para tenerla siempre a la mano en tu computadora. Dos. Tienes que escanear el código QR. Veas un código QR en la pantalla. Sigue las instrucciones para vincular tu teléfono. Número tres. Vincula tu dispositivo. Android. Abre WhatsApp. Tocas los tres puntos en la esquina superior y selecciona WhatsApp web. Y escanea tu código con tu cámara. Para iOS, ve a configuración, selecciona dispositivos vinculados y escanea el código QR desde tu iPhone. Cuatro. Cierra sesión. Cuando termines, recuerda cerrar sesión, especialmente si usas una compu pública. No queremos que nadie vea tus memes. Una sugerencia importante es que si usas computadoras compartidas, cierra sesión siempre. No dejes tus chats al alcance de los curiosos. Oye, no te espantes. Si algo no te salió a la primera, aquí te dejo la solución a los problemas comunes al abrir WhatsApp en una computadora. ¿No se carga el código QR? La solución que puedes hacer es asegurarte de que tu computadora tenga internet. Refresca la página y verifica que tu navegador esté actualizado. No puedo escanear el código QR. La solución es que puedes limpiar la cámara de tu teléfono. Sí, con esa camiseta vieja. Y asegúrate de que el QR esté bien visible y bien iluminado. WhatsApp se desconecta mucho. La solución que te damos es que te tienes que asegurar de que tanto tu teléfono como tu compu estén conectados a internet y manténlo cerca para evitar que pierdan la conexión. Los mensajes no se sincronizan. La solución es que tienes que checar la conexión de ambos dispositivos. Si no mejora, cierra la sesión en WhatsApp Web y vuelve a intentarlo. A veces todo lo que necesitas es reiniciar. WhatsApp no funciona en ciertos navegadores. Usa navegadores compatibles como Chrome, Firefox, Safari o Edge y asegúrate de tener la versión más reciente. Actualiza y sigue adelante. Si buscas una herramienta más potente como un CRM, Lead Sales es lo que necesitas. Con Lead Sales puedes hacer todo lo que haces en WhatsApp Web, pero de manera más profesional y eficiente. Puedes gestionar tus conversaciones como un experto y llevar tu comunicación al siguiente nivel. Todo desde tu computadora. Tu equipo y tus clientes no lo notarán. Programa una demo de Lead Sales y descubre todo lo que puedes hacer. Desde automatizar mensajes de bienvenida y de ausencia, porque sí, a veces no podemos estar en todo. Hasta configurar respuestas rápidas para esos clientes que parecen tener un radar para preguntarte lo mismo una y otra vez. Además, lleva el control de cada interacción con el embudo de ventas que puedes ajustar a tu medida. Básicamente es como tener un asistente virtual, pero sin el café. Te dejo el link en la descripción. Y bueno, eso fue todo por hoy, Lead Sales. Si te gustó el video, no seas tímido, dale like, compártelo con quien tú quieras y deja tu comentario. Que nos encanta saber qué piensas. Ah, y si quieres volverte un máster del WhatsApp Business, acá abajito te dejamos todas las redes sociales para que nos sigas. Te prometemos tips, información de valor y uno que otro meme. Nos vemos en el próximo video. Bye.